Top 6 Así responde Ángel Aguilar a Cintia Rodríguez por imitar su look y cantar Dime Cómo Quieres. Hola, les comento que Ángel Aguilar es una de las jóvenes cantantes más queridas del espectáculo, quien también ha logrado generar alta popularidad en redes sociales, ya que además de ser una gran exponente de la música mexicana, también se ha convertido en un ícono de la moda para su generación y seguidores, ya que impone tendencias constantemente. Sus atuendos están en boca de todos. Ángel Aguilar mezcla sus vestidos con bordados tradicionales mexicanos, blusas de paliacate y otros elementos de nuestra cultura con prendas en tendencia y el resultado es muy aplaudido. Gracias a su carisma, talento y estilo, Ángel Aguilar es la inspiración para miles de personas. Pues bien, recientemente la conductora Cintia Rodríguez generó cientos de comentarios luego de participar en el programa matutino Venga la Alegría en el concurso Quiero Cantar al lado del polémico conductor El Capi Pérez. Ambos interpretaron el tema Dime Cómo Quieres, original de Christian Nodal y Ángel Aguilar, que ha sido escuchado más de 110 millones de veces en Spotify y que en YouTube tiene casi 400 millones de reproducciones. Cintia y el comediante consiguieron una calificación perfecta de los jueces, por lo que no dudaron en festejarlo entre gritos y risas. La novia de Carlos Rivera decidió usar un look al estilo mexicano, el cual fue comparado con los que usa la hija de Pepe Aguilar en cada uno de sus conciertos y videos musicales. Para la ocasión, Cintia Rodríguez eligió un vestido con el que acaparó la atención. Se trata de una prenda de Victor & Jesse México, compuesta por una falda de encaje larga y amplia en color negro y el torso cubierto con tela translúcida con mangas largas, bordados de flores de varias tonalidades, aplicaciones plateadas y una cintuilla amarilla. Además, acompañó el vestuario con un maquillaje sencillo en colores rosa mexicano para los labios y en su cabello llevó una corona de flores que enmarcaron su peinado especialmente diseñado para mostrar el vestido. Ante esto, Ángel Aguilar respondió a través de sus historias de Instagram con una fotografía que ha generado diversas interpretaciones entre sus fans. Se trata de una foto en donde la joven lanza su mirada hacia un costado, posando con un vestido negro de transparencias y detalles de flores con colores vivos al estilo mexicano. El cual se ha convertido en el favorito de muchos seguidores de la cantante. Y bien, ¿para ti qué quiso decir Ángel Aguilar en esa fotografía? Escribe tu opinión en los comentarios. Enviamos cariñosos saludos a... Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.